En la parte de atrás se ven las camas y las camas están con una distancia entre una y otra de solo tres pies. En exclusiva y arriesgándose a sufrir represalias por parte de las autoridades de inmigración, este grupo de inmigrantes en el centro de detención GEO en Aurora, Colorado, se atrevió a mostrarnos las precarias condiciones en las que viven. Nos tratan como si fuéramos animales, nos mueven de un lado a otro y realmente es algo que nos impacta emocional y mentalmente. Aseguran que alrededor de 20 de ellos que ya han sido contagiados con COVID-19 están hacinados, sin la posibilidad de protegerse de una reinfección, sin atención médica adecuada y con un gran temor a morir. Yo tengo dos meses esperando medicamento para mi hígado, ahora que me contagiaron con el COVID, siento realmente mal, siento que no voy a llegar ni en tres meses más. La esperanza es que sus súplicas lleguen al presidente electo Joe Biden para que una de sus primeras funciones como mandatario sea liberarlos. Queremos su ayuda, su apoyo y que usted cumpla con lo que usted le ha dicho a la comunidad latina. The GEO Group, la compañía que posee y opera las instalaciones, nos dijo que han tomado las medidas para garantizar la salud y seguridad, tanto de quienes están bajo su cuidado como de sus empleados. Pero el infectólogo Carlos Franco Paredes difiere. Estos son campos de concentración nazi modernos. Él realiza evaluaciones médicas de segunda opinión para abogados de inmigración y opina que la respuesta a la pandemia no ha sido la mejor. Sabemos que inclusive personal médico, enfermeras que trabajan ahí se han contagiado. Según los activistas pro inmigrantes, no importa quién ocupa la presidencia, estos centros deben de ser cerrados y ellos seguirán ejerciendo presión hasta lograrlo. Desde Aurora, Colorado, Priscila Cabral Pérez, Primer Impacto.